¿Y cómo puedes ser parte de nuestra campaña Si te apuras que ganas? Es súper fácil, tienes que ingresar a la página web de missvenezuela.com slash si te apuras que ganas y allí te llevaremos a una plataforma web creada por Impact donde vas a encontrar cuatro organizaciones que trabajan en la prevención del embarazo adolescente en Venezuela. Vas a poder leer sobre cada una, seleccionar tu favorita y luego te vamos a pedir que verifiques tu identidad para que tu voto cuente y la organización puede recibir un donativo de parte de Cisneros Media. Así de fácil estarás formando parte de nuestra campaña Si te apuras que ganas.